¡Ahhh! Faltando poco para que comience la gran fiesta de Chile, los abuelitos de Talcahuano se reunieron en el Mall Plaza del Trébol, con el objetivo de celebrar el tercer encuentro florclórico de adultos mayores. En esta oportunidad se dio a conocer todo lo aprendido durante el año en sus respectivos grupos florclóricos. Mi vida porque tengo, porque tengo el bolito, mi vida casa, no es mi solte, pero La actividad comenzó pasado el mediodía y duró hasta cerca de las 6 de la tarde. En el lugar se exhibieron diversas agrupaciones, quienes cantaron cueca, corridos y vals, entre otros. Seis canciones por agrupaciones y varios bailarines sacaron más de un aplauso por parte del público, quienes asistieron a este importante lugar de reunión en Talcahuano y se encontraron con esta grata sorpresa. Bueno, hoy día estamos reunidos en el Mall por el tercer encuentro de grupos folclóricos de los adultos mayores de la comunidad de Talcahuano. Este encuentro tiene como finalidad reunir a los talleres que nosotros tenemos de grupos folclóricos con una presentación hacia la comunidad para inaugurar las fiestas patrias. Es parte del programa Fiestas Patrias de la Municipalidad, una de las primeras actividades. Y bueno, estos son 16 clubes de adultos mayores que hoy día nos van a estar relajando durante todo el día, desde la una que partimos hasta aproximadamente las 7 de la tarde. ¿Qué le parece que se haga esta actividad hoy día? Muy buena, ojalá que se siga haciendo por muchos años más y que la juventud ojalá venga a mirar lo que los adultos mayores hacemos en demostración de nuestra capacidad hacia ellos. ¿Qué le parece esta actividad que está realizando Talcahuano para los adultos mayores? Lindo para nosotros, es lo mejor, lo pasamos, pero muy bien. Todos los años, excelente. Aquí se demuestra que el adulto mayor nos da en la casa, que son activos, que no son para la foto, para que la juventud vea que los papás se la ganan todavía. Es súper linda porque tenemos que dar y demostrar lo que realmente sentimos en septiembre, que es la fiesta nacional. En la actualidad, nuestro país cuenta con una gran riqueza de canciones y danza a lo largo y ancho de nuestro Chile. Esta larga jornada de canciones populares es la antesala de muchas más. Un despliegue de colores y bailes dejaron a Tony Tolón más jóvenes, pero estos representantes de la tercera edad no dejaron nada al azar y fueron preparados para la ocasión. Héctor y Gloria son dos abuelitos que tendrán el honor de representar a nuestra comuna Puerto en las próximas provinciales. Para ello, mostraron a su público con tres patitas de cueca su merecido título. Para finalizar, te contamos que esta bonita actividad de integración estuvo organizada por la ilustre Municipalidad de Talcahuano y la Dirección de Desarrollo Comunitario, los cuales rememoraron los tiempos mozos de estos abuelitos. Cualquier lado, te miro la cara y me da sed, toma ya está bigoteado, si te sigo mirando, te voy a salir curando.